El juego consiste, bueno en este caso yo voy a seleccionar las cartas, cada una de estas cartas que están aquí tienen unas líneas de música. Si te equivocas, la penitencia es una pregunta random, ¿qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Si he escuchado la frase, pero no sé. No lo sé, Rick, parece falso. Ya, ya, penitencia, penitencia. Nombre real completo. Eric Iván Triviño Montaño, nombre original Eric Iván, saqué tres de la una y tres del otro. Este muchacho me llena de orgullo. Dice, nena, dime si tú estás para mí, ¿cómo yo estoy puesto para ti? Te llevo una noche a Medellín y te pago allí. Medellín, no dice. El Día Internacional del Hombre, por su gran trayectoria, el evento Hombres Exitosos, edición El Oro 2022, donde reconocerán el aporte valioso del hombre orense. Estamos en los 10 dólares, ya me pagaron los 10 dólares y yo contentísimo con aquello que me podía producir. Este evento deportivo se desarrollará el 4 de diciembre en la ciudad de Pasaje, en las cabañas de Javier, en donde habrá una carrera de ciclismo de 20 kilómetros con fabulosos premios para todos los competidores y con la presencia de ciclistas nacionales e internacionales. Cuatro años de trayectoria en el país, 28 años en la ciudad y ahora están uniéndose en una alianza estratégica con Villa Aguilar, para hacer nuevas experiencias gastronómicas, de fiestas sociales y corporativas para todos nosotros. Y como puedes ver, el lugar es increíble y se presta para eso. Estamos creo que en la zona perfecta que representa la riqueza de la provincia con la mejor gastronomía. Créeme que la alegría no me deja de escribirlo. Me siento orgullosa, feliz de representar a mi bellísimo Cantón Sarum, que me llevo alegría, amistad, créame que la amistad con mis compañeras. Estamos aquí y se siente mucho el calor de Ovaro. Soy artista, entonces para mí es un gran privilegio aprender con Nelson Sánchez y la Academia Son y Ritmo, porque eso me ayuda, mi profesión, y así que les invito a todos a formar parte de esta maravillosa familia. Está increíble, está muy bonito, como ustedes pueden apreciar ha sido un éxito y realmente hacía falta este tipo de conciertos y de eventos en la provincia de Adoro y en Machal especialmente. Nos encontramos con uno de los causantes que este concierto sea un éxito, Don Bucho. La gente está incómoda, está contenta, que es lo que esperábamos nosotros con este show. El doctor William Zambrano, que es uno de los auspiciantes de este gran evento. Hincha de Proyecto 1 desde mi adolescencia. Y aquí tengo al famoso Carlos Gallardo, DJ, que nos va a hacer disfrutar. Y cuéntame, ¿a qué hora te vemos en acción? Ya quiero verte. Bueno, ya a partir de la una y media de la mañana yo inicio mi show.